Y yo la cola de mi sobe, cuando ataca no se saca piu Y yo la cola de mi sobe, cuando ataca no se saca piu Y yo la cola de mi sobe, cuando ataca no se saca piu Y yo la cola de mi sobe, cuando ataca no se saca piu Y yo la cola de mi sobe, cuando ataca no se saca piu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!